Y pues resulta que hicimos un daño gigante Y ya no nos gusta hacer eso Hola YouTube, soy Andy Muchachos, bienvenidos a un nuevo video Ay, ya me siento muy YouTuber, weón, que chiva Muchachos, hoy va a ser una locura super heavy, weón ¿Qué estás haciendo? Estaba estudiando un próximo video Estudi... Uy, mano Pensé lo mismo que vos, weón Que chiva, los carritos, man Lo que tenemos el día de hoy, uff Bueno, muchachos, les explico Estamos aquí en el Centro Comercial Fabricato No sé cómo se me está escuchando ahora Pero papi, aquí en este Centro Comercial Hay una atracción de locos Parce de locos, de buena Es un inflable gigante de basquetbol Mano, mano, mano Mira, qué lindo A mí, ¿por qué nunca me saludan, bro? Bueno, porque vos siempre estás detrás de la cámara, weón A nadie le importa A nadie le importa, yo merezco respeto, bro Bueno, manos, aquí nos pedimos severo manjar Severo palote Jugoso Que sudo Piñoso, para que sepa bien rico Es ahí O sea, chele Mentira, no, muchachos Niños, no aprendan en nada Muchachos, estamos comiendo bien saludable Para luego tener energías Y tirarnos por ahí Por ese inflable ¿Cuánto estás de nervioso? A ver, yo me pongo nervioso Es cuando ya estamos cerca de eso, weón Pero aquí no, cero Cero nervioso Los que cuidan la entrada y toda la vuelta Maricas, nos conocían Pasamos por ahí como Sin visaje Y esos maricas nos conocían Nos quedaron mirando durísimos Así como todo rayado Estaban en secreta Sí, luego se hablaron entre ellos Como que, hmm, vean Lo ese del pelado que hace videos Y se tira las cosas Hay que cuidar más Y que es esa alarma, weón Que estrés Entonces esperemos que eso no sea un problema Listo, entonces nos vamos a comer Esta deliciosa cosa Hambre, bro Que está haciendo mucha hambre Y nos vamos para el inflable Muchachos, vean Este es el primer piso Aquí está la atracción Y vean eso como es de alto Parse, no Eso mide un 20 metros Que la gacela Que el delfín Y tres metros Uy, mano Voy a saltar como un delfín, weón Ah, no Voy a ser un astronauta, bro Parece el de Travis Ay, sí Manos, miren eso, weón Miren eso Ay, eso es gigante, weón Marica, eso está muy chimba, weón Qué chimba que Medellín, weón Sigan trayendo este tipo de cosas, man Así, digamos Sí, señor Así Y qué chimba invitarlos a ustedes también, manito Uy, hacer una experiencia así conseguidos Conseguidores, weón Imagínense todos meternos ahí Qué chimba, mano Si de buena quieren salir con nosotros Lo que haría eso Sigan en Instagram Andilives Ahí decimos cuándo vamos a salir Dónde, qué vamos a hacer Entonces, mano Sigan por allá Que eso va a estar muy loco, weón Estamos pensando cómo entrar, manil Estamos estudiando la zona Vean que esos muros son re altos, marica Son gigantes Así, sí, se ve Sí, mira ese murote allá como se ve Marica, es gigante, el gigante Entonces no hay forma de meternos por donde no nos vean Saltar Saltar eso está imposible Está imposible, weón Toca es por esa entrada, marica Ustedes ven que hay dos Jordans Dos Jordans de J Balvin ¿Sabes? Ahí a los lados Y por ahí Está la entrada Ah, acá hay un huequito Ajá, este, ese huequito Y acá Y aquí también hay otro Y ese es un Ahí Es un Patricio Estrella La idea es entrar como por esos lados sin que nos vean, obviamente Ajá Yo quiero llegar y saltar desde esa pelota Ok Desde esa pelota Llegar, ti, 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 ti Saltar Y papi, meterme completo aquí con la rea mano Así el cuerpo completo ¿Será que sí te da mano? Voy a intentarlo, voy a intentarlo Incluso yo sé que me voy a vomitar porque acaba de comer, hermano Y soy todo No, te imaginas eso lleno de vomitos Y ojalá, sí, sí Me gusta la idea Y hay un guarda viéndonos en este momento Ay, no Está atrás tuya Y bueno, ya, ya vamos para adentro Vamos a grabar el pop Ya saben, para la red y toda la vuelta Bueno, manos, y justo en este momento nos encontramos a Laura Sofía Para el que no la conozca, también hace videos Y se hizo conocida por este video ¿Cómo te llama? Laura Sofía ¿Cómo? Laura Sofía Depende de la personalidad Depende de la gente A ella le gustan mis videos y quería grabar con nosotros Y obviamente le dijimos que sí Ay, papá, yo me quiero subir a eso No, usted también No, qué pereza No, no, no Cálmate, por favor Papi, vamos, por favor Ey, mano, ¿ustedes de dónde salió, güey? No, no, no Ustedes dos juntos, no No, por favor No, no, no Ey, ey, ey Usted, ¿por qué siempre corrompe a las personas, parce? No, es corromper, güey, es divertirse, mano Ey, usted es mi hija, me hace el favor y me respeta Sí, es que eso es para ser la entrada, ¿cierto? Que usted me invita No, nos colamos, nos colamos No, cual colarnos, no, mano Ay, qué pereza, güey, yo Ey, pero No corriste como Naruto No corrió como Naruto No corrió como Naruto Corrió muy suave, pero Corrió suave Ey, mano, ¿qué se hizo? Mano, mira, esa niña va a apagar, güey Uy, ya lo vi Muy suave, güey Bueno, manos, como estaba tan tarde Ya estaba cerrado el inflable Y estaban empezando a desinflar las paredes del inflable Y por eso fue que no pudimos entrar Pero nosotros no nos íbamos a quedar sin divertirnos Uy, mano, ¿ustedes qué hicieron, mano? Vámonos de acá No me gusta tu hija, güey, ¿qué chimas de aquí? ¿Qué carajos? Ey, mano, ¿cómo así? Mano, sé qué hizo ahí, güey, güey Uy, mano Uy, mano, bañaron todo Ey, muchachos, ¿saben qué? Mera vuelta Estamos en problema hasta la mierda Bueno, quisimos grabar el pop con ella Y pues resulta que hicimos un daño gigante Que ya me gustó hacer eso Uy, mano Uy, mano Y pues nos tienen aquí Atrás hay un voleo de guardias Y pues Y pues, no sé, marica Nos van a poner a pagar todo eso Ojalá sacamos de esta, por favor Es que es mero daño, marica, la verdad La verdad Pero es que fue sin querer tampoco Fue sin querer, marica No lo hicimos con intención Ojalá nos salvemos, por favor Ojalá, marica Pero bueno, ya deja de grabar para que nos saquen rápido O la otra es correr Es correr Ah, bueno, esta también Esta también Acá tienen esta mancha Que eso no quita Hay un ruto ¿Quieres? Nuestra Lady Infa Casi me ruto Bueno, yo no creí que iba a pasar esto Mano, usted cómo va a romper eso No, no, fue Laura Sofía Fue esa polla, te lo juro Quieto, bro No, mano Esa polla de Sofía ¿Dónde se fue? Mano, nos abandonó Que tira más suave tu hija Mano, ella ya sabe cómo son vueltas contigo Ella sí la supe hacer bien Yo no sé cómo vamos a pagar esa vuelta Yo tampoco Yo tampoco Chulos De guardias Y ni siquiera nos metimos así Fue puta inflable, weón Ni siquiera nos metimos No, mano, ya soy mamá, weón Todo fue culpa de esa Laura Sofía Desapareció Esa pero sabe que cuando yo estaba hablando con ella Ella dice que Ay, pero depende del daño Y decía, todo siempre depende Entonces nos van a poner a pagar 53 millones de pesos En solo vallas En solo madera Y no entiendo por qué Y en el inflable Mentira, no, no sabemos cuánto Ahí fue mero alboroto Con la policía Con las jefes de seguridad Con todo el mundo Al principio estaban obviamente Alterados Alterados Los que trabajaban ahí Sí, como que uy Nos van a poner a pagar eso por culpa de sus madres Pero bueno, al final como se calmaron las cosas Quedamos de amiguitos con la dueña de eso Entonces vamos a ver cómo solucionamos todo ¿Listo? Muchachos, nada No tengo ánimos para hacer más vlogs Sonen Uy, muchachos Necesitamos mucho dinero, marica Pues para pagar esas cosas Porque sí Se nos fue un billete largo en eso Y nada, muchachos Gracias por estar ahí Adiós